Buenas noches a todos Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero a la última semana de mayo, como siempre antes de dejarlos con él y decir las dos cositas de siempre, lo primero es invitarlos a lo que hay esta semana para cerrar mayo que ya es junio, es el primero de junio viene Luz Adriana Arias, que es trabajadora social con un conversatorio, inteligencia emocional y conexión de las emociones y la salud eso es lo que hay el día jueves en Lo Hoy Porque Quiero, aquí en Tito Trintero también recordar que Lo Hoy Porque Quiero vive el aporte voluntario pasan dos tarritos por el bar, el más grande obviamente es del aporte voluntario el más chiquito tiene calcomanías para que ustedes se lleven bueno y sin más, un gran amigo de Lo Hoy por acá Mel Correa, que además de otras cosas es fundador de Urban Sketchers Medellín diseñador gráfico e ilustrador infantil con el impacto social de Urban Sketchers Medellín muchas gracias Mel y bueno, todo el video bueno, eso, muchas gracias, me escuchan así o mejor con micrófono con micrófono, listo, con micrófono bueno chicos, primero que todo muchísimas gracias Andrés por la invitación y a ustedes por asistir, obviamente es un día de semana un poco complejo pero bueno, muy bacano que tener la compañía de ustedes les voy a contar un poquito de lo que es la historia de Casa de la Casa de Carlos se me juntan las cosas bueno, de Urban Sketchers Medellín esta charla que les voy a presentar a continuación va a ser muy particular porque increíblemente se va a desenfocar un poquito del tema del dibujo vamos a concentrarlo en las personas que finalmente son lo más importante el dibujo es una excusa para reunirnos entonces, Urban Sketchers Medellín más allá de los dibujos es personas muy calidosas a la cual todos están completamente bienvenidos entonces, les voy a contextualizar un poquito sobre lo que es Urban Sketchers y el porqué tenemos esta camiseta entonces, Urban Sketchers Medellín es la primera comunidad internacional de aficionados al dibujo en situ de Medellín y de Colombia la idea nace de la admiración del movimiento de Urban Sketchers Global de ver cómo las ciudades son tomadas artísticamente por aficionados y profesionales del dibujo que plasman, dignifican, honran y enaltecen diversos espacios arquitectónicos que motivan al compartir espacios que conservan el carácter auténtico la vida del barrio las personas que confieren su identidad y todo aquello que le proporciona un encanto a una ciudad esto es como un pequeño manifiesto que se generó aquí en Medellín esto es propio y lo que busca es mostrar que Urban Sketchers es el primero oficial grupo de dibujo internacional de Colombia hacemos parte de los cinco en Latinoamérica y ya les voy a contar por qué es o no oficial un grupo de Urban Sketchers entonces, estamos hablando de comunidades de dibujo comunidades, aquí en Medellín hay muchos grupos de dibujo muchos grupos de arquitectos que salen a dibujar la ciudad pero ¿qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? que hacemos parte de esta comunidad esto es un movimiento que nació en 1987 en Estados Unidos de la mano de un catalán que trabaja en uno de los principales diarios de Estados Unidos y él era el que dibujaba bueno, el que dibuja todavía los juzgados de esas imágenes que no permiten entrar cámaras y que todo es a partir de dibujos y este hombre aprovechó el boom de 1987 de la entrada del Flickr y de la entrada de los blogs y empezó a publicar esos dibujos y a compartirlos con mucha gente resulta que a la gente le gustó esos dibujos del instante ustedes han visto que esos dibujos de juzgados son dibujos muy rápidos y la gente empezó a publicar sus propios dibujos entonces empezó a generarse esa gran comunidad o esa gran red empezó en Estados Unidos ya empezó a llegar a otras ciudades a las principales ciudades del mundo Moscú, Berlín Barcelona, París y bueno, ya llegó a Latinoamérica y donde las cinco ciudades como les decía ahorita que son Quito Buenos Aires, Argentina Sao Paulo, Brasil Ciudad de México y Medellín son las primeras en Latinoamérica y Estados Unidos está regado pues esta comunidad que es sin ánimo de lucro lo único que buscan es mostrar el dibujo mostrar las ciudades a partir de dibujos entonces ¿qué es lo realmente interesante de ser parte de esto? es que nosotros como Medellín ya aparecemos en el menú de las ciudades que hacen parte y nuestros dibujos los ven Urban Sketchers de Asia de Europa de Estados Unidos o sea es un tema de compartir las ciudades a partir de dibujos para ser parte de este grupo o sea para nosotros para nosotros hacer parte de este grupo tuvimos que cumplir unos requisitos enviar una documentación enviar unas fotos que de cierta forma son los que validan que somos un grupo consistente o sea que cada ocho días o cada quince días o cada mes se está reuniendo que hay una persona como la cabeza del equipo o sea si una persona no está entonces que otra persona lo reemplace o sea que siempre haya como un líder o un grupo de líderes que hagan parte de esa comunidad y que estén motivando a la gente a dibujar eso es como lo mínimo que ellos piden y aparte de eso piden que la gente sea muy coherente con estos cuatro puntos dibujamos en sitio dibujamos en el lugar en cubierto en el aire libre capturamos directamente lo que observamos eso es básicamente nosotros no nos inventamos nada nos tomamos un lugar si por ejemplo estamos en el parque del poblado dibujamos lo que vemos no necesariamente tiene que ser solamente arquitectura dibujamos personajes dibujamos por ejemplo la cervecita que estamos tomando o dibujamos nos dibujamos a nosotros mismos o sea es tal cual lo que vemos y ya a continuación son los otros dibujamos contamos la historia de nuestro entorno donde viajamos el lugar documentamos el lugar en un momento determinado somos fieles a las escenas que presenciamos como les decimos no nos inventamos nada celebramos la diversidad de estilos de dibujo que eso es súper importante y ahorita les voy a contar un poco más de esto utilizamos cualquier tipo de herramienta y soporte nos ayudamos mutuamente dibujamos en grupo compartimos nuestros dibujos en internet eso es súper importante o sea la invitación que hacemos nosotros es que los dibujos no se queden solamente en las libretas sino que también los compartamos como les decía ahorita para que esos dibujos los vea una persona en Asia los vea una persona en Estados Unidos los vea otra persona en Europa y mostramos el dibujo el mundo dibujo a dibujo que eso hace parte de la experiencia entonces ¿por qué llego a Medellín? ya les voy a empezar a contar un poquito de mi historia yo fui el que empezó con este cuento en el 2013 cuando apenas estaba empezando a hablar de Urban Sketchers como comunidad seguramente ya había mucha gente que estaba dibujando en toda la ciudad pero ya como comunidad y parte en Barcelona fue una vez que estaba caminando por ahí por Barcelona y me encontré con esta gran comunidad de dibujo entonces imaginen miren ese montón de gente que sale a dibujar cada mes cada 15 días y es muy interesante y yo creo que lo más bonito de esto es que aquí están reunidas muchas generaciones están los niños están los tíos están la abuelita el joven de la universidad y todos en igualdad de condiciones eso fue lo que más me enamoró del proyecto porque rompía con muchas fronteras y con muchas muchas cosas y obviamente la gente estaba feliz pues entonces una vez cuando estaba en Barcelona empecé conocí a este personaje que está aquí en el fondo que se llama Lluisot es un catalán que era como uno de los líderes urban sketchers de Barcelona y por cosas de la vida nos conocimos y yo le conté que estaba muy interesado en salir a dibujar y empecé un entrenamiento con él personal de dibujar no sé en la calle en un bar en un parque donde sea y él casualmente este personaje tuvo una invitación desde Pereira a un congreso de caricatura él es caricaturista y de paso que ya vino a Colombia vino a Medellín y nos dio una charla tiene un trabajo súper interesante de dibujos de la India él estuvo como una él hizo como un año sabático y se fue para Laos, Camboria o sea se desconectó totalmente y trajo una agenda de dibujos brutales de la India y nos lo presentó esto fue en Casa Tres Patios en Prado cuando eso la mayoría de estos eran amigos míos arquitectos de empresas públicas o sea invité a algunos cuantos y bueno llegaron ellos y a partir de ahí empezamos a salir pero súper tímidos este fue el segundo encuentro obviamente el primer encuentro con un catalán todo el mundo llegaba después en el segundo encuentro que yo hice solamente algunos amigos llegaron y fue en Prado todavía estábamos súper tímidos yo lástima que no puedo venir hoy pero Carlos Marín es uno de los amigos de Urban Sketchers bueno el más veterano en el sentido de no por edad sino en experiencia con Urban Sketchers y fue el primero que empezó a hablarnos como líder de proyecto yo si bien estaba ahí convocando a la gente pero yo todavía estaba muy tímido entonces todavía como que no tenía la palabra para hablar de Urban Sketchers entonces me apoyé mucho en él en su experiencia como artista entonces apenas éramos algunos amigos apenas empezamos con unos dibujos muy tímidos pero obviamente ella se empezó a conformar como la comunidad de Urban Sketchers entonces aquí estaban los organizadores de Casa Tres Patios están los amigos pues de de empresas públicas en su momento pero este grupo se disolvió en la primera encuentro o sea este fue el primer encuentro entonces como que ya al segundo encuentro ya no venía nada entonces como que también eso hace parte de la experiencia de Urban Sketchers como que un día llegues y encuentras mucha gente eso fue al principio obviamente ya estuvo evolucionando pero en esa primera instancia este fue el segundo encuentro solamente fuimos ya en el tercer encuentro fuimos como cuatro o cinco personas pero fue muy interesante este encuentro porque yo dije bueno será que es que en Prado no llega la gente entonces yo dije bueno vamos para Moravia Moravia es un escenario bastante particular muy pintoresco y por qué no tomarnos un barrio muy tradicional y llegamos después de dibujar en el barrio nos subimos al morro donde estaba pues como el antiguo basurero y todo esto esto para mí es una esto es como una escena muy icónica de Urban Sketchers ¿por qué? porque nosotros estábamos ahí dibujando y fue muy curioso porque los niños empezaron a salir como del monte estos niños empezaron a salir con el respeto como ratoncitos que llegaban y se acercaban y obviamente con la curiosidad de ver dibujantes empezaron a obviamente interesarse por el dibujo lo curioso es que los niños nunca habían cogido un lápiz y un papel o sea ellos no iban a la escuela ellos no sabían ni siquiera como agarrar el lápiz y nosotros como Urban les empezamos a entregar a ellos materiales y fue súper bonito como los niños empezaron a percibir el tema del dibujo con un interés muy grande entonces para mí eso fue como el detonante para decir Urban Sketchers más que un equipo más de un grupo de dibujantes profesionales o aficionados del dibujo esto es una herramienta potencial social en Medellín ¿por qué? porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera como tomar un lápiz entonces nosotros como dibujantes o como grupo interdisciplinario puede empezar a generar un real impacto entonces los niños eran fascinados con lo que estaban viendo de ver a unos cuantos dibujantes plasmar el barrio en un papel entonces yo creo que ese es el inicio de un Urban Sketchers que más que un grupo de dibujo es un espacio para compartir conocimiento entonces ya aquí después de ese segundo como de ese segundo encuentro que no llegó el tercero que no llegó mucha gente y que ya entonces nos pusimos en la tarea de bueno ya armar un logotipo de empezar a consolidar como una imagen corporativa sobre todo para crear identidad en las personas y aquí me adelanto un poquito porque esto éramos hasta el final del año pasado cuando ya nos volvimos internacionales que ya si hacemos parte de la red internacional le pusimos esta libretica que estaba por aquí atrás que es como lo oficial de Urban Sketchers ponerle esa libretica ya es como un tema de código pues era como parte de la exigencia de ser Urban Sketchers internacional entonces que empecé yo a percibir cuando cuando veía que la gente al principio no volvía yo veía que yo veía invitaciones y tal al principio llegaban dos tres cuatro personas y tal y la gente iba no volvía iba y no volvía y empecé a trabajar en estos puntos muy importantes que trascendían el tema de ser un equipo de un equipo o un grupo de dibujo común y corriente entonces empecé a generar la confianza y la seguridad en las personas o sea no hacemos nada si todas las personas que llegan a Urban Sketchers llegan con un ego súper elevado entonces no que yo soy el mejor dibujante que yo soy artista que yo no sé qué que yo soy el otro o sea de cierta forma que es lo que buscamos o que es lo que busco yo como líder de Urban Sketchers es volver el dibujo para todos para todas las personas o sea que sea un equipo súper incluyente que todos nos demostremos que somos capaces de compartir el conocimiento y que todos podemos dibujar como cuando éramos niños chiquitos entonces eso es parte fundamental entonces ¿cómo lograr eso? ¿cómo logramos eso? es que cuando nos tomemos un lugar damos más o menos una o dos horas de dibujo libre y cuando ponemos todos los dibujos en pues lo compartimos con todas las personas nosotros no juzgamos ni decimos este dibujo es bueno este dibujo es malo no lo que hacemos es potencializar las capacidades de cada uno si a alguno le gustó la acuarela entonces buenísimo la acuarela si a alguno le gustó el lápiz de color entonces el lápiz de color lápiz o sea nosotros siempre nos fijamos en lo bueno más no en lo malo y que es lo que le digo yo a la gente o a los urban sketchers que están aquí con nosotros les digo hey miren los dibujos de los demás y miren que les sirve entonces si esta persona sabe utilizar muy bien la acuarela entonces yo le digo vaya y le pregunta a esa persona como he hecho la acuarela para que usted lo siga usando en el próximo encuentro si a usted le gustó la perspectiva que aquí en urban sketchers llegan muchos arquitectos entonces bueno venga compártame ese conocimiento y enséñeme como usted usa la perspectiva entonces ahí es donde empezó a generarse mucha confianza ¿por qué? porque yo no estaba juzgando las capacidades de cada uno sino nada simplemente esto es un compartir de conocimiento y es un entrenamiento personal eso eso es muy contrario a lo que pasaba antes yo siempre decía no mejorar la línea echar la acuarela de esta forma entonces la gente se frustraba cuando no lograba los resultados que yo le pedía entonces no volvía inmediatamente empezamos a no juzgar sobre los dibujos y esto empezó a llenar ¿por qué? porque la gente ya llegaba tranquila no encontraban a un líder que les estaba imponiendo las cosas sino que simplemente le estaba potencializando las capacidades a cada uno y obviamente eso se ve reflejado en una comunidad sólida en una comunidad de gente feliz y sobre todo en una comunidad de gente amiga o sea nosotros no nos consideramos ni dibujantes ni arquitectos no somos amigos que salimos a dibujar todos los fines de semana a las 3 de la tarde entonces esto es un reflejo claro de lo que es Urban Sketchers inclusión esto es fundamental como es un equipo esto es un grupo de dibujo a nosotros nos escriben todos los días en la página de Urban Sketchers venga que tengo que hacer para estar en Urban Sketchers cuanto tengo que pagar yo a mi me tocó sacar unos 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 mensajes donde digo esto es gratis o sea la gente como que no logra entender que es que el conocimiento puede ser gratuito si o no entonces toca decirles no esto es gratis venga venga que no hay ningún problema es que hay que ser artista no no hay que ser artista en Urban Sketchers han llegado amas de casa ingenieros abogados médicos estudiantes o sea esto es un proyecto de todos y yo creo que es parte del éxito de este grupo entonces claro si vemos esta imagen que diferencia hay entre estos dos niños y estos dos niños Luisa ¿ya llegó Luisa? a ver aquí o sea que diferencia hay entre estos que están aquí sentados y estos que están aquí o sea no hay ninguna finalmente finalmente todos cuando fuimos niños dibujamos no hay persona que no haya dibujado entonces ¿qué es Urban Sketchers? es devolver como esa infancia o devolver a ese niño que nos sentamos en cualquier parte y nos ponemos a dibujar esta fue la última experiencia que tuvimos ahorita este sábado y fue muy linda porque los niños obviamente ven como colores y ven pintura y se acercan entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? compartir el conocimiento ¿ah es que son niños? ah son niños pero es que son niños interesados por el dibujo entonces por ejemplo yo quiero hacer un reconocimiento al maestro Jorge porque es que él es una persona que atrae mucho como esa actividad y es muy generoso a la hora de compartir ese conocimiento y le reparte papeles le reparte acuarelas a todos los niños Víctor estuvo con él y se generó todo un evento un impacto de ciudad y eso imagínense esto en el parque de los deseos eso se volvió un evento completo bueno y al final pues los niños súper orgullosos mostrando sus dibujos obviamente si nos vamos a otros escenarios dirían no pero es que los niños no tienen técnica los niños no saben dibujar o sea o hacen cualquier mamarracha para nosotros esto es súper valioso ¿por qué? porque es que Urban Sketchers es completamente incluyente con todas las personas que vienen a dibujar y miren pues obviamente la alegría de estos muchachitos pues esta bueno los niños siempre atraen un montón siempre se atraen un montón por el dibujo esta es una experiencia muy bonita que nos tocó en la comuna 13 allá en las escaleras eléctricas y fue muy bonita porque esta niña bueno hace parte de miles de historias que genera Urban Sketchers esta niña llegó con un bolsitas de crispeticas y las vendía 500 la niña dejó toda la bolsa de crispetas y se puso a dibujar con nosotros y son muchas historias que empiezan a generar pero obviamente pero porque el grupo se lo permite este tipo de escenas nos toca vivirlas y nos encanta otros medios para nosotros incluir a las personas es por ejemplo un día nos tomamos uno de los encuentros fue dentro del tranvía y fue muy bonito porque era el tranvía lleno de puros Urban Sketchers y obviamente transeúntes común y corriente pero fue muy bonito porque por ejemplo ellas los que son Urban le compartieron su libreta a una persona como del común a una persona que estaba transportando en el tranvía y esa persona recibió la libreta como con mucho orgullo y se puso a dibujarlas a ellas mismas entonces como que eso es a mi personalmente lo que más me emociona obviamente cuando vi esta escena me dije no ven yo te tomo una foto porque de verdad esto es un real impacto social en la ciudad para este personaje seguramente ese viaje que iba desde la avenida oriental hasta arriba hasta Buenos Aires seguramente fue una cosa sensacional algo que no lo esperaba que se puso a dibujar con todos los Urban Sketchers y el escenario completo era demasiado bonito eran todos los dibujantes en el tranvía este fue por ejemplo en Junín también nosotros tratamos como Urban Sketchers es que cada fin de semana sea diferente entonces un fin de semana es muy enfocado a la arquitectura otro fin de semana es enfocado a las personas entonces nos vamos a parques donde hayan personas que estén leyendo el periódico que estén consumiendo no sé comida o lo que sea o bebida también o también hacemos encuentros en interiores en exteriores paseos nos vamos de paseo también ahí les voy contando pero lo interesante es como la ciudadanía o los habitantes de la ciudad empiezan a involucrarse empiezan a tener ese contacto con el dibujo seguramente la conversación de estos dos mundos fue súper interesante mientras que el Sketchers estaba ahí dibujando seguramente este señor le estaba contando unas historias increíbles de lo que es el pasaje Junín entonces ¿qué es importante como comunidad de dibujo? y lo decía yo ahorita cuando no venía gente y que yo era como los tres primeros meses de Urban Sketches era súper triste porque yo llegaba invitaba en Facebook y no llegaba nadie entonces yo era como eh pero ¿qué pasará? ¿será que esto no va a funcionar? ¿será que es que la gente no le gusta dibujar? no sé qué pero la perseverancia y la continuidad hacen milagros entonces gracias a esa perseverancia empezamos a tener un listado muy generoso o sea estos son encuentros sin parar cada ocho días o sea miren todos los lugares que se han afectado por Urban Sketches hay lugares por fuera lugares internos lugares privados lugares públicos la lista continúa la Feria de las Flores bueno ya hemos ido a municipios al área metropolitana entonces esto es pura perseverancia a mí me han preguntado pero es que ¿a dónde te pagan? pues no me importa o sea esto hace parte de mi pasión esto es lo que yo amo hacer yo me pude ver que iba dibujando solito pero también dije esto tiene que compartirse entonces yo me voy me voy a hacer comunidad y gracias a esa comunidad miren en la cantidad de lugares donde hemos estado y lo mejor de todo es que yo no soy solo yo tengo un montón de amigos y cada persona que llega por primera vez a Urban Sketches ya es amigo inmediatamente entonces qué mejor reconocimiento que tantos amigos tenemos manejamos un mapa donde vamos como impactando los lugares donde vamos dibujando esto esto es impresionante o sea obviamente esto también nos mide que hay lugares donde donde nos falta mucho llegar por ejemplo el área de Castilla 12 de Octubre y bueno ¿qué es lo que buscamos nosotros como Urban Sketches? obviamente no descentralizarlos mucho obviamente por temas de acceso por temas de economías obviamente el metro nos ayuda un montón pero aún así hemos llegado a lugares súper apartados y aún así la gente sigue llegando la gente sigue compartiendo y yo creo que no hay una excusa para no hacerlo entonces esto es muy interesante yo no veo la hora de que esto esté llenito de punticos por eso y gracias a eso esto es como el ejemplo de la perseverancia y la dedicación estos han sido los últimos tres encuentros que fue en el Parque de los Deseos en el segundo festival de Noches del Pacífico el que fue en la Placita de Flores y este que fue en el Salón Málaga que fue yo creo que el evento y el encuentro más emotivo de todos porque obviamente la gente del Málaga nos recibió muy nos recibió súper bien al principio pensé que nos iban a echar pero al final resultó siendo que fue sensacional para ellos para las personas y todo fue con mucho respeto y obviamente nos abrieron un espacio los dueños pues del lugar nos acogieron súper bien y bueno entonces esto es el resultado de que estamos haciendo las cosas bien y que esto está funcionando amistad obviamente somos amigos o sea esto no se puede negar entonces yo creo que y la mejor forma para mostrar que para generar esos lazos de amistades que no solamente nos reunimos para dibujar los fines de semana sino que generamos unos encuentros que los llamamos encuentros no encuentros de dibujo que son esos encuentros raros en los que todos llevamos algo para compartir y nos parchamos en diferentes lugares pero al final todos terminamos dibujando es inevitable no terminar dibujando pero estos espacios nos invitan a que no solamente todo puede ser dibujo sino que también hay un montón de mundos y hay un montón de personas de muchas áreas que nos podemos compartir la información sobre todo que podemos empezar a generar trabajo o ya otro tipo de relaciones y cosas así se empiezan a generar muchas cosas obviamente como les decía ahorita tratamos de descentralizarnos no solamente estamos en Medellín sino que ya nos empezamos a ir a otros municipios a otros corregimientos en este caso por ejemplo el solo hecho de tomar carretera pasantelena y empezar a conocernos de otra forma eso hace y ayuda a que una amistad se fortalezca conocimiento gratuito es lo que les decía ahorita o sea todas las personas que llegan a Urban Sketchers están comprometidas a compartir lo que saben entonces el arquitecto si le gusta mucho y trabaja mucho en la perspectiva entonces de cierta forma le pedimos que comparta ese conocimiento y empiece a darnos datos de como maneja la perspectiva o el que maneja la acuarela o el que maneja el lápiz de color o el que maneja la tinta entonces estar dispuesto a compartir ese conocimiento sin nada a cambio hemos hecho algunos talleres de acuarela de perspectiva no hemos cobrado absolutamente nada y la idea es fortalecer eso pero obviamente estas son cosas que se van dando de acuerdo como al recorrido entonces bueno esta es una escena que me gustó mucho y es que estábamos en Sabaneta en la Casa de la Cultura y bueno compartir el conocimiento siempre es es bastante motivante y rico pues como hacerlo identidad la camiseta o sea obviamente esto no es una obligación para nadie de Urban Sketchers es como a 12 mil pesos es una es muy económica pero la idea es más allá de vender o lucrarnos no es ya como una identidad que se empezó a generar en cada uno esto es por pedido de cada uno y es muy bonito como vamos para un lugar y la gente ya empieza a nos reconoce por el logotipo la gente ya empieza a preguntar bueno ustedes quienes son y de cierta forma esto es a pedido de la gente o sea la gente se la quiere poner no es porque yo le diga hey comprame la camiseta si no no sos parte del grupo o sea genera identidad y se ven muy bonitos todos juntitos pues de con el logotipo y tal este ese logo chiquito es porque es como el castigo así castigamos a los que no a los que no vuelven entonces le hago una camiseta más chica no mentira esa fue la primera tanda de camisetas que que es que ocurre el logo chiquito pero bueno es bacano como generar esa identidad y bueno ya estamos replanteando las camisetas negras porque hace mucho calor entonces vamos vamos a sacar camisetas de colores y bueno como para generar también diversidad por ahí nos dicen que parecemos una secta entonces que que no que esa secta por ahí hay como varias historias de los papás que usted otra vez va para esa secta claro como no era uno de negro y tal es rarísimo o el P de ingresos o sea si bien si bien Urban Sketchers es sin ánimo de lucro o sea eso hace parte como de la de las reglas del grupo como tal si en Estados Unidos se entera que nosotros estamos vendiendo productos o que estamos vendiendo nuestros dibujos casi que nos quitan la membresía por decirlo así porque esto no está esto no está pensado para hacer negocio pero aún así eso no nos quita la posibilidad de trabajar y de hacer nuestros propios ingresos adicionales y eso ha pasado porque a Urban Sketchers le han salido proyectos a Urban Sketchers los han llamado de otros países para que les hagan dibujos o en este caso en puntual nos llamaron por ejemplo de la oficina del buró a un grupo de personas nos pagaron dibujar Medellín para hacer publicaciones en redes sociales en este caso en Instagram de la forma que están vendiendo Medellín actualmente con estos dibujos hechos por Urban Sketchers están vendiendo a Medellín o sea esto es un gran logro para nosotros porque ya el dibujo de aficionado ya dio un paso más adelante no solamente este dibujo es para nosotros o para publicarlo en redes sociales nosotros sino que ya una entidad muy importante de la ciudad vio que había una riqueza muy interesante y la ciudad se está mostrando de una forma muy diferente y muy espontánea entonces esto para nosotros es un gran reconocimiento a ese esfuerzo y a esa dedicación que ponemos cada ocho días yo no le garantizo el trabajo a nadie pero obviamente si alguien muestra que tiene talento y que tiene dedicación le puede salir trabajo y le pueden pagar por ello también han salido proyectos como ir a pintar murales este lo hicimos en Casa Blanca arriba en Indiana también fue con nombre de Urban Sketchers y también pagaron por ese trabajo fuente de exposiciones proyectos e invitaciones ustedes no se imaginan la cantidad de invitaciones que llegan semanales para Urban Sketchers esto era impensable al inicio de Urban Sketchers cuando apenas nos estábamos dando como a conocer ahorita nos toca negarnos porque por ejemplo este fin de semana se cruzaron dos eventos entonces toca empezar a mediar un montón de ese tipo de cosas aprender a decir que no y decir bueno pues cerguemos un poquito porque obviamente la presencia de Urban Sketchers en los espacios genera algo muy como muy muy amable y es de ver un montón de gente que se está tomando los espacios a partir de dibujos entonces primero nos invitan a hacer muchas exposiciones hemos estado en el Palacio de la Cultura hemos estado en este hicimos esta exposición fue muy bonita porque fue enfocada al tema de los venteros ambulantes nos fuimos a dibujar se llamaba la arquitectura de la arquitectura del rebusque y era como las personas o los venteros ambulantes se ideaban sus chazas o se ideaban la forma de exhibir sus productos entonces era el concepto básico de los dibujos y obviamente para los sketchers era como ir a cazar esos personajes y esas escenas pasaron cosas curiosas como que a alguna dibujante del ventero le rasgó el dibujo algunos los pusieron a correr por ahí o sea hace parte como la experiencia de urban sketchers que ese tipo de cosas pasen obviamente yo les digo que se cuiden un montón siempre la seguridad ante todo y el respeto por las personas nos han invitado a eventos esto fue el año pasado en el Plaza Mayor que fue en la feria del diseño entonces este tipo de cosas son súper importantes para nosotros porque es un reconocimiento a que estamos haciendo una labor muy interesante y que el arte puede ser para todos no solamente en las galerías no solamente en los escenarios exclusivos sino como que el arte puede ser para todos y esto es un claro ejemplo de que aquí cualquier persona puede estar otro de los invitaciones muy interesantes que nos han hecho fue Casa Blanca que nos invitó a dibujar la comida entonces fue muy interesante porque ellos nos ponían la comida y nosotros dibujábamos la comida obviamente esto era era platos pagados por ellos y luego hicimos un recurso gráfico que está por organizarse un tema de una exposición de esos dibujos de la comida entonces como escenario como ejercicio como actividad fue bastante bonito además que fue muy rica la comida pues que nos comimos ese día el Palacio de la Cultura y bueno inspiración Urban Sketchers es una fuente de inspiración para muchas personas no solamente por todo lo que les he dicho de identidad de amistad de un montón de cosas sino que es un ejercicio muy importante de ciudad que es un ejercicio que invita a que la gente salga a la calle y salga a hacer cosas sanas y hacer cosas muy interesantes como dibujar y posteriormente publicar entonces ese ejercicio que empezó en Medellín se empezó a multiplicar no solamente aquí en el Valle de Aburra sino que empezó a tocar puertas en otras partes entonces esta foto que muestra adicionalmente el juicio de Urban Sketchers Medellín muestra como por ejemplo Cali Popayán Manizales Armenia y Pereira se empezaron a sumar al movimiento Urban Sketchers nosotros somos los únicos oficiales ellos están en proceso de consolidarse o ser miembros de la comunidad internacional pero es muy bonito como nos invitaron a Cali a formar Urban Sketchers Colombia entonces esto hace parte del primer grupo de Urban Sketchers Colombia que se organizó en Cali y que en este momento hoy en día tienen super movimiento Pereira está más o menos llevando 20 25 dibujantes semanales Cali lleva más o menos por ahí 25 o 30 personas semanales Popayán más o menos también por ese grupo o sea empezaron chiquiticos y ya se están consolidando y se están volviendo grandes entonces yo creo que esto es un real impacto también de cómo empezamos a inspirar imagínense Urban Sketchers Miami se gestó en Medellín o sea también eso hace parte como de de lo impactante que esto está generando y qué es lo que hace impactante esto es la perseverancia que nos ven todos los fines de semana todos los fines de semana uno se pone uno se habla con Sketchers de Europa y se reúnen cada mes se reúnen cada 15 días Urban Sketchers Francia se reúnen cada seis meses entonces ahí se empieza esa continuidad es bastante interesante bueno estas son experiencias de Cali pues yo creo que una de las experiencias más bonitas que a mí personalmente me ha marcado es como estábamos dibujando en la plaza Caicedo que es una de las principales plazas de Cali ante cualquier pronóstico llegaron unos policías pensamos que nos iban a retirar del lugar y no fue que nos iban a quitar del lugar sino que este policía en particular que admiró un montón empezó a recitar los poemas mientras que estábamos dibujando y al final como un reconocimiento el hombre me regaló un poema y en el dibujo escribió el poema entonces yo creo que esto es una cosa muy boita pues y muy sencilla pero finalmente tiene un alto impacto para nosotros como el dibujo como la intervención de un espacio se puede generar un detonante para unas escenas un símbolo como la policía que es de restricción un símbolo de policía que es de váyase de aquí el hombre empezó a recitar los poemas o sea fue un momento bastante emotivo y bastante interesante para nosotros como urban sketchers inspiración los urban sketchers se sientan en cualquier parte o sea se toman la ciudad desde cualquier punto de vista o sea el sentarse en plena avenida a la playa tomarse la ciudad al borde de la calle o sea yo creo que eso inspira también humildad urban sketchers es humilde urban sketchers es bastante amable con la ciudad entonces yo creo que esto es un claro símbolo de lo que lo que pasa con nosotros pues esto es contraste pues la ciudad y salir o sea también nos hemos ido a dibujar a Santa Elena hemos compartido con los habitantes rurales o sea esto ya empieza a trascender el tema y es con algo tan sencillo como el dibujo algo tan básico y obviamente pues la gente es lo más importante de urban sketchers los amigos que se generan a partir de esto esto es en Versalles es como nuestra segunda oficina en el centro y bueno somos muy buenos amigos la interacción con las personas esto fue en la minorista no hay persona que no le gusta que la dibujen entonces casi siempre los dibujos están con las firmas de las personas y bueno menos el ventero pues que rompió ¿qué? ah menos el ventero que rompió bueno hay de todo obviamente hay gente que le gusta hay gente que no pero si tratamos de mantenernos un poquito como al margen también como para no generar la incomodidad a las personas pero yo diría que por ahí más o menos el 98-99% a las personas le gusta que lo dibujen entonces es bastante bonito bueno ya hay escenarios ya diferentes al de dibujo ya de irnos para tener a hacer picnic lo que les decía ahorita es que nos nos parchamos demasiado porque obviamente esto no es una comunidad típica o normal de dibujo y bueno yo creo que ya para ir finalizando estoy hablando demasiado esto es un panorama bastante bonito o sea esa persona que en un momento me quejaba porque no esto no iba a funcionar ya ver como este tipo de escenarios donde las personas son super fieles a cada encuentro y la diversidad de espacios de verdad que es bastante emocionante y bueno yo aprovecho para darle las gracias chicos a ustedes que como que le han seguido la cuerda a esta vaina y bueno cada fin de semana es más emocionante más emotivo y bueno yo creo que las cifras también empiezan a hablar un poquito ya las dejaba para luego último porque obviamente esto no se mide por cifras pero hay que ponerlos si me pongo a pensar más o menos en el número de integrantes de urban sketches que están rotando y que están viniendo y que vienen un día pero se demoran un mes o dos meses en llegar y van rotando más o menos son 50 o 100 sketches que están rotando en urban son 77 lugares dibujados sin parar o sea hemos dibujado 25 de diciembre primero de enero y así derecho durante 19 meses eso se llama sacrificios o sea a veces me ha pasado que yo llevo un fin de semana y digo ¿por qué no me quedo durmiendo? o ¿por qué no me quedo con mis papás? pero también es como esa fuerza y esas ganas de ir a compartir un momento con un grupo de gente que admiro y que quiero un montón entonces yo creo que eso hace parte de que de que esos 19 meses estemos sin parar de dibujar bueno muchísimas gracias gracias lo más importante siempre son las personas obviamente vieron muy pocos dibujos no sé si esperaban ver más dibujos pero los dibujos los pueden ver en nuestras páginas en urban sketches en instagram que obviamente yo soy el que estoy publicando todos los días pero finalmente esto es un homenaje que le quería hacer a la gente a las personas que hacen parte de urban sketches y como es el homenaje que todavía tenemos un poquito de tiempo más que yo hablar me gustaría que mis colegas de urban hablaran un poquito de la experiencia de urban sketches para ellos que ha significado estos 19 meses sin parar de dibujar y bueno obviamente ¿quién quiere hablar? ¿qué significa urban sketches para ti? hola a todos a ver ¿qué significa? urban sketches se vuelve parte de mi vida tanto que todos los que me conocen saben que todos los sábados en la segunda tarde voy a estar en la misma parte de Medellín descubriendo cosas que diario pasamos desapercibidos detalles que nos nos llenan el alma como si fuera un collage entonces hay no solamente los trazos sino como los aromas que hay en cada lugar los colores las personas las dinámicas sociales y eso eso lo llena uno y lo carga como si fuera un baúl con miles de detalles de de ciencia de ciudad hola me llamo Natalia urban sketches para mi se volvió pues como el parte esencial de mi vida pues yo falto un sábado y de verdad me siento incompleta dibujar como todas esas historias y todos esos momentos que nos ocurren cada que vamos a diferentes lugares de Medellín plasmados en mi libreta se han convertido en lo esencial ya es como mi marca personal Buenas noches yo soy Martín urbanes que me ha dado la oportunidad de conocer muchísimos lugares de la ciudad de los cuales uno nunca iría si no fuera por los encuentros yo nunca me hubiera levantado un sábado diciendo que tan si es muy paradita y de que sea simplemente quedaba como al otro lado de la ciudad no se le cruza a uno como por la cabeza y te da la oportunidad de conocer lugares muy bacanos sobre todo conocer las historias yo tuve una experiencia muy bonita con la exposición de la arquitectura del rebusque yo dibujé una una cigarrillera de Junín y pues era mucha yo la dibujé desde lejos para no para no incomodarla pero cuando cuando lo terminé como que me acerqué y empecé a hablar con ella y ella me dijo no usted está dibujando mentiras porque yo no soy tan bonita y para acabar de ajustar fue muy bonito porque de cierta forma yo le regalé como el dibujo y ella me dio lo único con lo que ella contaba entonces me pagó con dos mentas como ese tipo de interacciones que eran con unos pequeños detalles que lo hacen todo muy bonito y de hecho la consigné ahí en el dibujo porque era parte del dibujo y siempre lo he dicho es una forma de en realidad habitar la ciudad en la que estamos viviendo porque uno transita la ciudad todos los días pero uno no es consciente de qué es lo que estás alrededor porque tú en la cabeza vas yo salí del trabajo y voy para mi casa y no me importan los espacios que hay intermedios esta es la oportunidad de ver qué hay en esos intermedios y ser consciente de eso como ya dijo Nia ahorita los detalles así como todo el tipo de cosas que son los que terminan de construir básicamente nuestra ciudad ¿alguien más quiere compartir? ¿tienen alguna pregunta? ah bueno más tarde bueno el nombre mío es Juan Juan Guerra para mí Urban ha sido una parte se volvió también parte de mí y lo que a mí más me ha llamado la atención es eso uno lo que dice Martín que hay lugares a los que yo nunca hubiera ido de no ser por Urban Sketchers lugares que uno pasa diariamente y simplemente ignora uno aprende a ver la ciudad apreciar la ciudad a ver la diversidad de personas que la habitan y también en la parte personal para mí ha sido me he retado en ciertas cosas en mi estilo de dibujo en digamos ahorita estoy concentrado en hacerlo más rápido en dibujar rápido entonces eso para mí ha sido una parte interesante la parte de arquitectura ha sido súper estresante para mí pero también se trata de eso de retarte de que te lleve a ser alguien mejor muchas gracias pregúntas pregúntas chicos si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Urban para los chicos también no sé ¿por dónde hace la convocatoria? bueno nosotros hacemos las convocatorias siempre por la página de Urban Sketchers Medellín y por la de Instagram ahí siempre desde el lunes martes miércoles hasta el miércoles casi siempre montamos con las invitaciones todos los accesos son gratuitos hay uno que otro que por ejemplo ha sido el parque de los victorinos que estaba en las 65 no sé si todavía está que costaba como 3 mil por la entrada o en el museo del castillo que costaba como 10 mil pero tratamos de que todos sean gratuitos y de fácil acceso si tengo otra pues ya digo para todos ¿hacen sketch solo cuando están en Urban Sketchers o normalmente en sus días hacen sketch de donde están? eso se vuelve parte de la vida diaria hola eso se vuelve parte de la vida diaria siempre andamos con una libreta siempre y ya los los amigos los familiares saben que si vamos a comer a tal parte mía está dibujando mientras todos están charlando o si voy a citar a los amigos mientras estamos tomando cerveza ahí estamos de nuevo siempre mi nombre es Camilo hace año y punto yo creo que casi todo el tiempo he estado acompañando el rollo cuando se puede no sé como que nunca me alcanza el tiempo nunca tengo la posibilidad de dibujar entre semanas pero con antes es el sábado para hacerlo pero el otro momento para dibujar cuando estoy mochileando es el momento perfecto porque estás en otro lugar en otro cuento y es la forma de capturar esos lugares y de prestarle atención a una cantidad de detalles que de pronto en una foto la gente captura imágenes pero no no se sienta a estudiar el sitio el comportamiento el lugar de la ciudad de los ciudadanos con la ciudad y para mi mochileando es el momento perfecto para dibujar bueno otra pregunta ¿cómo se dirigen los planes? ¿al vez no necesitamos una alteración o una alteración? bueno tratamos de hacer eso es un poco desordenado en realidad también se va como la agenda está como muy se mueve muy fácilmente por lo que les decía ahorita que recibimos muchas invitaciones entonces yo creo que hay que ser un poquito flexibles en ese sentido hay veces que se planean encuentros con dos días antes o sea o no han confirmado o algo pero siempre a veces hacemos como unas reuniones entre nosotros y definimos bueno yo salgo con un listadito y dígame hey ayúdenme con lugares porque ya ya llegamos tantos lugares dibujados que ya llega un punto donde nos quedamos corticos o toca repetir o toca buscar como espacios aún así todavía tenemos un listado muy grande de lugares por dibujar pero casi siempre dependemos mucho del cronograma de las eventos y uno que otro inauguración de algún lugar entonces allá vamos a dar pero es como muy informal la cosa no somos tan al principio hacía como programaciones mensuales ya eso está cambiando tanto que es mejor como al día a día que también es como lo emocionante para donde iremos el otro fin de semana y los pone a votación y también a veces los ponemos a votación entonces ponemos tres lugares o tres iglesias o por ejemplo no sé el último fue el de la parque biblioteca La Ladera con la de ¿cómo se llama la otra? La Quintana La Quintana ganó La Ladera pero obviamente vamos a ir a dibujar a La Quintana entonces yo creo que todavía faltan todos los parques UBA todavía faltan más corregimientos ir más a pueblos ya fuimos a Río Negro irnos un poquito más lejitos y bueno ya ya pensar más en Rural Sketchers como ya porque ya nos estamos quedando corticos de cierta forma ey muchísimas gracias de verdad extiendo la invitación si aún no se han decidido a ir a Urban Sketchers vengan a Urban Sketchers de verdad que es toda una experiencia muy interesante es muy tranquila no juzgamos a nadie y antes nos hacemos muy buenos amigos Hola mi nombre es Alejandro no soy Urban Sketchers o pues no pertenece a un grupo pero siempre me han usado contigo tengo dos preguntitas la primera pues he hablado mucho de que salen a lugares de la ciudad pues que salen a lugares de la ciudad a dibujar pero por ejemplo en cuanto por ejemplo animales o cosas así como lo hacen y segundo si uno ya tiene como dibujos y cosas hechas puede compartirlas con ustedes retroalimentación o como poder Alejandro Alejandro muchas gracias bueno el tema de los animales eso es un tema muy abierto o sea por ejemplo a veces nos hemos ido para parques en cualquier parte vemos perritos entonces el que se anima a dibujarlos los dibuja obviamente tenemos pendiente unidad al zoológico obviamente pues tiene un costo del ingreso entonces todavía no lo hemos propuesto pero normalmente yo creo que eso es libre y cada quien toma sus decisiones sobre qué dibujar a mí personalmente me encanta dibujar los perros entonces también he tenido por ahí varios dibujos de perros no sé eso es como como que como es urban entonces los animales tienen cabida y los que ah bueno a veces porque los dejé de hacer porque los urban sketchers no los cumplían no mentiras es que mentiras lo que pasa es que si tenemos encuentros todos los sábados hay unos intermedios en la semana que nosotros los llenábamos ahora no tanto pero hacíamos retos semanales entonces por ejemplo esta semana dibujar es la mascota preferida pues o no mi mascota o el animal preferido entonces también es estimular como el dibujo como decías vos en semana que pasa no la gente ya se acostumbra a dibujar entonces proponemos retos de dibujar no sé lo que tenés encima del nochero dibujar los zapatos que más te gusten dibujar la comida o lo que encuentres en la alacena de tu casa tu cocina cosas así eso en cuestión de que cada quien toma las decisiones también sobre qué dibujar y el segundo si tienes dibujos que ojalá no hay ningún problema que compartas tus dibujos con nosotros en la página y hasta en el grupo de urban sketchers pero que sean referentes de ciudad o sea que sean dibujos ni siquiera de ciudad puede ser de tu casa o puede ser del patio de tu casa o lo que se vea a través del balcón o lo que sea de la ventana pero que sea como urbano si me entiendes de pronto los dibujos ya más fantásticos como no sé los planetas ya cosas imaginadas obviamente somos de urban y como decía en el manifiesto dibujamos lo que vemos y lo con lo que vivimos pero entonces está libre y hay gente que publica sus propios dibujos y sus propios proyectos igual creo que la pregunta va más como a la interacción que se genera ahí si él puede recibir la traslimentación de los que están ahí que conocen tal vez de técnica conocen tal vez de lo que decían ahora claro es lo que decíamos ahorita o sea si tú me preguntas vení en él cómo ves estos dibujos yo te puedo decir o cualquiera de ellos te puede dar una opinión o sea nadie te va a negar el conocimiento y nadie te va a negar una opinión de pronto no entendí la pregunta pero sí o sea no te preocupes para eso están esos espacios o sea a mí por ejemplo hay fines de semana que yo no alcanzo a dibujar porque también estoy como hablando con la gente porque estoy dando clases de dibujo o sea entonces yo creo que eso hace parte de la experiencia anda un sábado y nos llevas tu trabajo y lo podemos mirar y no hay ningún problema y la idea es mejorar todo pero que no te dé miedo romper el miedo ¿sí o qué? alguna otra ahí para cerrar cerramos allí de pronto les trae algún beneficio de pronto les trae algún beneficio de ser parte del grupo internacional de Urban Sketchers esa es una muy buena pregunta es muy buena pregunta ¿cuáles beneficios? bueno aparte pues de que nuestros dibujos se exponen a nivel internacional pues que por ejemplo hay algún alguna Skechers por ahí que la han llamado desde otro país para hacer dibujos a mí me han llamado de otros países para hacer dibujos me han invitado a dibujar por ejemplo gracias a Urban Sketchers me han invitado a dibujar otras ciudades y por ejemplo aquí precisamente en esta foto no sé está en la de México es una cosa muy bonita que se empieza a generar entre miembros de Urban Sketchers de otras ciudades por ejemplo esta fue en conjunto con Urban Sketchers México y llegaron dos chicos desde México y nos escribieron por la página hola yo soy Urban Sketchers de Ciudad de México puedo ir a dibujar con ustedes y es muy bonito porque inmediatamente como que nos dicen que son Urban Sketchers inmediatamente los abrazamos como hey vengan parchen con nosotros y seguramente se pueden generar ahí muchos contactos y eso pasa por ejemplo con nosotros mismos yo voy a otra ciudad o voy a otro país y yo digo soy Urban Sketchers inmediatamente lo publico por la página de ellos inmediatamente me invitan le sale a uno a alojamiento le sale a uno hasta salidas invitaciones de fiesta o a comer o cosas así o sea como que el solo hecho de tener el título de Urban Sketchers te abre las puertas en cualquier parte del mundo que haya Urban Sketchers entonces yo creo que eso hace parte como de esa identidad ese reconocimiento de grupo a nivel internacional espero si o no eso hace parte de las ventanas de resto no nos pagan obviamente esto hace parte pues como de pero hacemos exposiciones y hacemos exposiciones bueno como Urban Sketchers no esperamos como retribución económica pero obviamente cada dibujante está libre de vender la obra o sea si hacemos una exposición y llega un cliente y te dice yo quiero ese dibujo y te lo compro y listo no hay ningún problema se hacen negocios entre ellos y ya está o sea pero obviamente no podemos sacar ningún producto Marco Urban Sketchers porque ya ahí sí en los papás de arriba nos dicen a Edipinas que usted está haciendo comercio con la marca cerramos te preguntan por el chat del live stream que si hacen algún taller con técnicas específicas ahorita bueno si si hacemos talleres últimamente no los hemos vuelto a hacer estamos abiertos a que los Urban Sketchers también propongan sus talleres pero lo que queremos es multiplicar la información y multiplicar el conocimiento entonces estamos abiertos a que alguien llegue y proponga un taller como que lo da porque quiere también cerramos muchas gracias bueno para cerrar como siempre invitarlos este jueves primero de junio aquí en Tinto Tintero cerramos con los Adriana Arias y un conversatorio que se llama inteligencia emocional y conexión con las emociones salud es trabajadora social esas sesiones a las 7 y media si a alguien no le llegó los talleres están por allí los podemos rotar para que lleguen y los dejamos allí un ratito si alguien no le llegó y quiere aportar al hoy porque quiere y bueno de nuevamente muchas gracias a Urban Sketchers Medellín y a Anel y otro aplauso para ellos gracias aplausos